qué podemos decir hola hola cómo están bienvenidos a este vídeo un vídeo que parece un campo de minas de vaca aquí y vean nada más parece que llegó una revolución aquí de vacas no sé por favor qué podemos decir reírnos decir suele pasar o también podemos decir les dijimos se van a decir sí claro y lo sabíamos pero pues así es la vida no a veces tenemos para todo y no pusimos la malla ciclónica pero quién se iba a imaginar que esto iba a pasar o sea muchas partes hay así tapado con palos así y todo está intacto porque precisamente aquí y ustedes se preguntarán por qué pues vean ustedes mismos lo que aconteció y ahorita les comentamos hola hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo que no me es muy grato no me es muy grato presentarlo y pasó lo que este pues temíamos algún día porque no tenemos muy bien la cerca no aquí enfrente por ejemplo ya pusieron su cáncer o cómo se llama maya ciclónica pero aquí pues no tenemos eso y pues ya están viendo ustedes no todos los pastelitos que nos dejaron por ahí así que estaba como un poquito no como acá pero si había muchos acatito no hicieron el favor las vacas de podar pero bueno se pasaron se pasaron se pasaron porque ahora vamos a ver este palo nosotros no dejamos aquí quiere decir que el que cuida de vacas o alguien de por aquí pues vio que han de haber tronado este palo que está aquí este poste lo tronaron y se empezaron a meter todas en nuestro pino pues creo que quiero entender que las vacas no secan las cosas pero si le dieron un buen sacudión casi lo lo quitan el pino estaba bien bonito a ver por qué no se llevaron este huisache no lo comieron pero vean pues aquí están los pastelitos que dejaron que más destrozos hicieron pues muchos destrozos no este palito que tenemos por aquí pues vean no lo dejaron así pues es triste es triste porque apenas vamos entrando aquí tenemos el dólar y pues también dejaron poquito poquito las ramas y bueno lo limpiaron pero limpiaron de más aquí habíamos plantado un este creo que no es de macadamia y pues más o menos ahí quedó el sacabón ahí sigue todavía no lo arreglamos y ahora sí que no estoy hablando con mucha así como jaja efusión no como se dice bueno no estoy hablando con tanta alegría verdad porque estas nuestras palmas que tanto les gustan pues volvieron a hacer de las suyas creo que una de las cosas que me duelen más son los vástagos los porque ya estaban grandes y ya estábamos esperando que diera pues los plátanos pero pues creo que no va a haber plátanos muy pronto el nis pero también estaba hermoso estaba muy bonito y se lo pudieron demasiado y lo pudieron demasiado también otra de las cosas que me duele mucho pues es el estaba muy bonito este el aguacate si lo tronaron por lo menos estaba ustedes se acuerdan estaba bonito por lo menos ya estaba creciendo y totalmente se lo acabaron teníamos apenas cuatro días que no veníamos habíamos venido hace poquito pero parece que que esto pasó hace poquitos en estos cuatro días este era el guayabillo y también como ven el guayabillo pues si sobreviven pues pero le dieron una buena podada los que menos menos pues no creo que sobrevivan son las palmas porque otra vez las palmas nos la secaron el vástago pues si vuelve a rotoñar pero no sé si se acuerdan si ven videos atrás y estaban bien 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 una mandarina chiquita pues si le dieron su llegue y aquí el carambolo también el carambolo le dieron ahí quedó es lo bueno y también otra de las cosas que qué bueno que no se acabaron totalmente pues es el durazno no le llegaron mucho así que tocas igual así lo dejan a chancharras casi híjole híjole vean nada más como doblaron este y creo que hasta lo quebraron por la fuerza de la lengua por querer llevarse las hojas vean vean si ven ven como lo estaban trozando quien sabe si sobrevivan ay dios pues esta si estaba este no tenía mucho ay no vean nada más ay dios esta si estaba este de plano no tenía hojas porque como que no echábamos agua tan pronto y ya se estaba resintiendo este limón pues yo pienso que se despindaron en el hocico pero esta es una de las cosas que también me duele porque vean vean cuánta flor había echado ya vean de hecho estaba diciendo esta vez ahora si vamos a tener mucho limón y pues al parecer pues todavía se puede rescatar alguna florecita alguna florecita y pues puede que todavía tenga limones ahorita pues vamos a ver que hacemos a ver que hacemos porque hay dos cosas esa es la pues la sábila no se le iban a a comer la sábila esa ya se había secado desde antes ay no y el el mango tan orgulloso que estábamos es que estos también le estaban costando trabajo le estaban costando trabajo como que adaptarse a que no veníamos tan seguido pues a echarles el agua pero ahí estaban todavía y esto de plano este mango ay no me digas que lo no me digas ay no 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 si está bien pensé que estaba así como roto pero no estaba bien bonito también este de plano no necesita mucha agua de aquí le arrancaron no necesita mucha agua estaba muy bien este mango pero no 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 a ver aquí algo pasó no sé qué pasó pero pasó algo raro ¿por qué? ¿por qué? bueno miren una de las cosas que que tenemos que arreglar es esto porque aquí también pueden subirse las vacas por aquí voy a ampliar está muy cerquita la loma de ahí pero no definitivamente por aquí no fue fue por allá por donde nos pusieron el palo aquel nosotros apenas veníamos a echarle agua a las plantas pero pues le vamos a echar pero primero que nada tenemos que pues acomodar bien la el cercado de ese lado y pues mientras no pongamos eso pues va a seguir pasando eso ¿no? mientras no pongamos ya un por lo menos una malla ciclónica y bueno yo pienso que aquí está el detalle yo pensé que estos palos que habíamos traído esos postes iban a durar muchísimo porque nos habían dicho esos son bien duros y pues vean esto se mueve bien fácil eso está podrido entonces si las vacas quisieron entrar por aquí como tres al mismo tiempo pues se recargaron en el poste este y tiraron esta por eso está aquí el palo aquí pero pues ya demasiado tarde y aquí es donde tronaron miren pues sí pues las vacas ahora sí que tienen mucha fuerza vean vean nada más pues aquí le vamos a tener que poner unos ahorita unos palos que tenemos allá descargados para acá a ver si por lo menos evita que se vuelvan a meter vengan conmigo para que vean creo que ella es una de las culpables vamos a ver a ver si no le da vergüenza no qué vergüenza le va a dar vaquita vaquita tú fuiste o viste quién fue hey tonchi hazme caso ¿cómo te hablo? miau wow hey ah ya me he visto ahora sí qué onda qué pasó aquí me puedes explicar no ni me va a explicar nada es más creo que hasta trae premio ahí creo que esa es la que tiró todo ve nomás la panzonona que trae a mí se me hace que esa ahí trae todas mis palmas y mis aguacates y mis plátanos no 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 pues ya qué no y te vale gorro vean no pues si ya estás comiendo seco ya ya no te gusta pero acá todo esto estaba bien chido y aquí pues ya qué nada más que les digo algo aquí estaba lleno lleno de maleza esta parte y allá al principio donde vieron también tenía pues mucho sacatito por lo menos me ahorraron en limpieza lástima que fue a este precio bueno pues mientras que no venimos preparados ni traemos palos ni podemos ir a buscar ahorita ya no tenemos ni machete ni nada aquí ahorita pues mientras así los palos donde el css se le puse ahí para trancar eso que se levantara un poquito bueno y acá adelante pues es lo que pudimos hacer por mientras híjole qué mala onda pues le vamos a echar el agua de todos modos para que quede y pues espero que vuelvan a vivir vamos vamos ustedes pueden vamos vamos ándale pinito por favor te quiero mucho sobrevive y por si tenían la duda que fueran las vacas no importando los pastelillos que ahí están en todo el terreno pues vean lo que acabo de descubrir en el aguacate aquí están viendo ahí están los pelillos de la vaca vean híjole aquí se quedaron ensartados me pregunto si se dan de la lengua o se dan de su cuerpo y ya después de tanto llorar y hacer berrinche no puede ser no puede ser en serio se siente bien feo llegar bueno entre feo y bonito o sea bonito porque limpiaron pero está muy feo a ese precio la verdad dejaron por los palos y lo que más me pesa es que el arbolito que teníamos ya estaba bien bonito mi mi de este también del dólar es el dólar o eucalipto estaba chulada pues ya estaba iba creciendo y en lo que es el aguacate también en cuanto me dijo sentí que se me venía toda la sangre hasta los talones no sé si de coraje de tristeza de qué no sé yo dije tanto sacrificio hacemos pero bueno ya pasó pues bueno mientras vamos a poner eso ahí ahora sí que quisimos mostrarle quisimos compartir con ustedes que no pensábamos grabar en ese momento entonces mostrarles un poquito pues vamos a ver qué acciones tomamos si reforzamos otra vez los postes o pues vemos lo de la malla ciclónica que sería lo ideal sí nada más que antes de poner la malla queríamos poner como una cerca de piedra pero o sea ya con cemento ya como si fuera cimiento y después de ahí la malla pero se ocupa mucho se ocupa mucho pues no no podemos yo pienso ahorita o no sé a ver qué hacemos y dice Hernanditos ya podemos hacer una carne asada ya está limpio le digo sí pero a costa de qué a cambio de qué no puede ser y y bueno yo sé que muchos nos dijeron esas vacas no respetan nada y nos respetaban mucho tiempo de hecho ustedes son testigos creo que ya van como dos años desde la vez de la milpa y los de estos ¿cómo se llaman? palmas las palmas pero es que las palmas porque las pusimos en la orilla pero ahorita ya se metieron no puede ser pues ahora sí hasta aquí llega este video solamente queríamos que nos acompañaran en este dolor en este bueno lo veamos como si fue parte del show todo esto todo este desastre fue parte del show así es pero bueno pues ni modo pues hay que seguirle y así pasan a lo mejor en la vida alguien llega a cortarte o quererte cortar las alas o quererte cortar lo que has hecho o hacer un obstáculo pero pues hay que seguir adelante eso no nos debe de tener esto tiene que seguir no rendirse jamás nos vemos Dios bendiga hasta el próximo video de sus amigos los hermanitos gracias 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 Gracias.